Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy contento con el encuentro, abordamos un montón de cuestiones que hacen a la gestión municipal. Pude plantearle un montón de situaciones que estamos atravesando como gestión. Por suerte el encuentro fue muy abierto, con una agenda totalmente abierta, así que me sentí muy cómodo de poder trasladarle todas las cuestiones que venimos trabajando, las que ya hemos terminado, porque tuve el placer de acompañarlo a Pedro como jefe de gabinete, así que hay muchas obras que pudimos terminar en este corto periodo. Y después también transmitirle todos los compromisos y la propuesta de gobierno que comenzó el 10 de diciembre con mi asunción como intendente, así que el gobernador lo tomó muy bien y pude tener una escucha muy activa en relación a la cantidad de propuestas que le fue planteando y a las ideas de gobierno también. Hay una apertura y un conocimiento de Viedma de parte de Alberto Beretinec, muy pero muy marcado y es su entusiasma, porque un montón de cosas que le planteo, Alberto ya las conoce porque gobernó con éxito la provincia de Río Negro y sabe muy bien hacia dónde apuntar la gestión. Y en los tiempos que corren, donde la situación realmente se pone muy compleja, donde hay también alguna preocupación de parte de la comunidad, escucharlo a Alberto y que él nos transmita sus experiencias y sus consejos también de cara al proceso que estamos atravesando. A mí particularmente me llena de entusiasmo y me da una gran satisfacción de saber que el gran desafío que tenemos es mejorar nuestras relaciones, tener mejores articulaciones y seguir escuchándolo a Alberto. Hacía mucho que no charlábamos juntos y teníamos el tiempo disponible para poder hablar de un montón de cuestiones, así que me voy pero muy contento, tanto yo como intendente y a través mío toda la ciudad de Viedma. Se espera seguir mejorando las cuestiones que la ciudad necesita, que están vinculadas con la infraestructura urbana, con la presencia municipal en toda la ciudad de Viedma, y tratar de ir colaborando y articulando desde nuestra posibilidad como gobierno municipal de todas las cuestiones que la comunidad nos está demandando, que va desde la cuestión de inseguridad a la cuestión de infraestructura, a la cuestión vinculada al ambiente, a la gente urbana, por ende me parece que tenemos un gran desafío y me voy con mucha expectativa de saber que contamos con un gobierno provincial que va a estar permanentemente activo y presente en las demandas que vayamos trasladando.